Bueno, precisamente el episodio de violencia que se registró ayer en Culiacán provocó reacciones de la comunidad mexicana aquí en el sur de California. Exactamente, las reacciones, los comentarios del público nos los reporta Giovanni Rivera Huerta, con quien nos conectamos. Giovanni, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La familia Medina que reside en la ciudad de Pomona nos dice que duró un poco más de 12 horas en no poder comunicarse con sus seres queridos en Culiacán, Sinaloa. Este fue el escenario para más de una familia que reside aquí en el sur de California. Sin embargo, el día de hoy ellos lograron comunicarse con ellos. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... La noticia corrió como la pólvora a través de las redes sociales del verdadero infierno que se vivía en Culiacán, Sinaloa. Quienes residen de este lado de la frontera vivían esa angustia por la suerte de sus familias que se encontraban en medio de la sangrienta violencia que desató el operativo en contra del hijo del Chapo Guzmán. Sí, yo llego a trabajar y oigo en el radio que están anunciando que una balacera en Culiacán y desesperado yo traté de comunicarme con mi hija, pero nunca me contestó. Don Armando finalmente logró comunicarse con su familia en Culiacán a través de una videollamada, donde su yerno Víctor nos explicó que la luz junto a las líneas de teléfono y de internet fueron cortadas durante el violento episodio que sacudió esa ciudad. Sí, como le digo yo, desde ayer no tenemos señales de internet y mucho menos por medio de tener el teléfono para hacer llamadas tampoco nos ha podido, pero ahorita creo que ya internet todavía no hay, estamos batallando mucho con internet, pero en cuestión de llamadas ya se pudo hacer unas llamadillas. A través de las redes sociales el señor Medina sigue los detalles de lo que sucede en Sinaloa. Aquí la cosa ya está tranquila, no hay nada, no hay mucho ya, ahora sí que mucho ya no hay mucho que preocuparse, pero pues hay manera que se comuniquen, que se comuniquen. Desesperado estaba uno tratando uno de saber con su familia, pero qué bueno que gracias a Dios que ya está pasando todo y la gente está controlada ahorita ya. Aunque ya se nos dice que los enfrentamientos armados entre las autoridades y el cártel de Sinaloa ya han cesado, la pregunta sigue siendo la siguiente, ¿qué es lo que le espera al estado sinaloense en el futuro? En Pomona, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.